Con este proyecto de ley vamos a aprobar o vamos a disponer de un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, como he dicho, adaptado a las circunstancias actuales, no solamente del patrimonio, sino de los nuevos elementos que hay para su gestión y, desde luego, que respeta enormemente, o en su totalidad, como no podía ser de otra manera, la legislación básica del Estado en materia de patrimonio. Por lo tanto, nos vamos a dotar de un instrumento de gestión del patrimonio mucho más eficaz y eficiente.